En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir el principio de costo, la propiedad, la planta y el equipo y las compras a tanto alzado. Al discutir el principio de costo, lo discutiremos en relación con la propiedad, la planta y el equipo, y el principio de costo básicamente significa que vamos a registrar la propiedad, la planta y el equipo al costo. Por lo tanto, vamos a registrarlo al costo, pero también significa que cuando registramos algo al costo, vamos a incluir los gastos necesarios para tener ese activo en su lugar y listo para su uso dentro del negocio. Por lo tanto, incluido en el costo, por supuesto, va a estar el precio de la etiqueta, la planta y el equipo de la propiedad que vamos a comprar, así como cualquier cosa que necesitemos para ponerlo en su lugar. Si tuviéramos que pagar el envío para traer el equipo aquí, querríamos incluir el envío. Si tuviéramos que pagar un seguro de envío para traer el equipo aquí, querríamos pagar por eso. Si tuviéramos un almacenamiento temporal para que el equipo esté listo para su uso, queremos que esa instalación se capitalice en su totalidad, no se gaste. Ese tipo de artículos, que podemos pensar al principio, podrían ser gastos de envío, ya sabes, gastos de instalación, pero debido a que son parte de la compra inicial y para poner en marcha el equipo, serían parte de la propiedad, planta y equipo, capitalizados como propiedad, planta y equipo. También es importante tener en cuenta que vamos a registrar al costo, y luego depreciaremos esos costos de acuerdo con el principio de costo y eso es opuesto o diferente de tratar de tener un valor justo de mercado en un momento dado. En el momento en que compramos, probablemente estemos a un valor justo de mercado porque lo compramos en el mercado. Pero tenga en cuenta que después de ese punto en el tiempo, estamos asignando el costo de acuerdo con un costo, la asignación del costo al periodo de tiempo en el que se consume, no necesariamente tratando de encontrar el valor justo de mercado e informar el valor justo de mercado del equipo en un momento dado. Una compra de suma global va a ser un tipo de compra en la que compramos diferentes artículos que vamos a tener que registrar de manera diferente en una compra de suma global. Por lo tanto, la típica compra de suma global sería algo así como si compramos un terreno para construir, posiblemente mejoras, todo en una suma global, compramos una compra de suma global. Y, por supuesto, cuando hacemos eso, cuando compramos algo como un bien inmueble, pagamos un precio, y por lo general ese es el precio de la suma global. Por lo general, no tenemos la ruptura, especialmente entre la parte que es el terreno, y la parte que es el edificio. Y es importante para nosotros desglosar eso, porque el terreno no se va a depreciar, mientras que el edificio sí lo se va a depreciar, por lo que tenemos que dividirlos en los componentes para que podamos depreciar el edificio, que se deteriorará con el tiempo, mientras que el terreno no y, por lo tanto, todo lo que pongamos en los libros como tierra permanecerá en los libros indefinidamente, en su mayor parte, mientras que todo lo que pongamos en los libros para propiedades, planta y equipo, se depreciará, por lo que una compra de suma global se romperá de alguna manera. Ahora podemos hacerlo de un par de maneras diferentes. Podría haber una evaluación. Podríamos tener impuestos sobre la propiedad, que habrían tenido que haber tomado algún tipo de tasación para registrar los impuestos sobre la propiedad, e incluso si eso no es exactamente lo que tenemos en términos del precio de compra, lo que significa que la tasación no coincide con el precio de compra. Podemos usar un análisis de proporción para determinar la ruptura entre los componentes de la compra de suma global de un edificio, como la tierra, para una compra a tanto alzado, y desglosar esa información en sus partes componentes. Así que... Gracias. 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 Gracias.